Hola, ¿qué tal? Tengan muy, pero muy buenas tardes todos. Bienvenidos a un nuevo video. Después de tanto tiempo vamos a hacer uno de esos videos que tanto me gustan hacer. Y hoy, uno que tengo ganas de hacer, pero literalmente desde el año pasado. Que tiene que ver con qué computadora, y por eso me ven con muchas compus acá, qué computadora recomiendo, o más bien, qué computadora necesitan para diseñar en 3D. Ese va a ser nuestro principal objetivo, vamos a hablar de diferentes tipos de compus. Y más que nada está orientado para aquellos que están por comprarse una computadora, o están por comprarse su primer computadora porque van a estudiar algún tipo de carrera o curso vinculado con animación y diseño, y no tienen muy en claro qué comprar. Muchas veces hay computadoras que se ven muy tentadoras por el tamaño, por el peso, por el diseño, por su portabilidad, pero no siempre son las más convenientes. Así que lo que vamos a hacer es un pequeño análisis, arrancando de la menos indicada, hasta la que más recomiendo yo. Es importante aclarar que en este video no voy a estar hablando sobre modelos quizás de placas de video o procesadores muy específicos, voy a mencionar algunos, porque quiero que este video sea lo más atemporal posible. Y lo puedan ver en cualquier momento, independientemente de si de acá a dos años se pone de moda una placa de video, no sé, la GTX 5080, que todavía no existe. Independientemente de eso, quiero que igualmente analicemos lo más básico, lo que está vinculado a cosas que sí son para diseño y cosas que no son para diseño, independientemente si están viendo este video ahora, el 13 de septiembre de 2021, o lo ven de acá a tres o cuatro años. Así que dicho esto, arranquemos. Voy a aclarar también que en este video no voy a hablar de Mac ni nada vinculado con Apple por algo tan básico como que ese tipo de Compus, o mejor dicho, esa línea de máquinas, no son las más recomendadas a la hora de hacer diseño 3D. Es tan sencillo como eso, partiendo de la base que, por ejemplo, softwares muy potentes de modelado 3D como el 3D Max no existen al día de la fecha para Mac. Así que no es que no se pueda, tengo alumnos que usan Mac y les va muy bien, pero voy a obviar eso y vamos directamente a hablar de PC, que son las Compus más recomendadas a la hora de encarar software y diseño 3D. Y vamos a arrancar con esta Asus que tengo acá, que como siempre digo, para mí fue la mejor y la peor compra que hice. La compré hace dos años y en su momento, en el momento en que no había pandemia, estaba espectacular. Es una Compu súper liviana y a mí me convenió un montón porque yo quería corregir en ese momento trabajos de alumnos y demás y la verdad que para eso está buenísimo. ¿Qué especificaciones tiene esta Compu? Bueno, el procesador es un procesador Intel, pero súper básico, pero me gustó mucho que tiene el tamaño de una netbook, lo que eran unas netbooks que fueron el boom hace 10 años, pero tenía 4 GB de RAM y me parecía muy interesante. Tenía 4 GB de RAM para el tamaño y para la liviandad que tiene, es un montón. Y la mayor desventaja de este tipo de PCs, que repito, son como unas tablets pero con teclado, y ahí viene el problema, es que venía con una memoria interna de un disco sólido de 32 GB. Y la verdad que 32 GB, así se te van. Simplemente en actualizaciones de Windows se te pierden. Así que, en general, incluso para la vida cotidiana, pese a que la Compu es súper linda, muy chiquita, muy portable, no la recomiendo. Y mucho menos para diseño 3D. Básicamente porque 4 GB de RAM hoy es muy poco. El procesador no es un procesador que pueda bancarse un programa 3D. Por supuesto que yo, como soy un kamikaze, probé instalarle, por ejemplo, el Maya. Y nada, enseguida me di cuenta que se trababa simplemente colocando un cubo. Es una Compu muy buena para redes sociales, para llevar de vacaciones, para guardar algunos videos, para chatear. Para eso está genial, como una netbook, ¿sí? Pero no se dejen engañar porque tiene 4 GB de RAM o porque es súper liviana. Incluso si tuviese un disco sólido de 64 GB o 120 y pico, tampoco es una Compu que recomiende para diseño. Es muy, también, tentadora por el precio, ¿sí? Pero aún así no es lo que nosotros necesitamos a la hora de hacer diseño 3D. Sin embargo, voy a pasar a otra Compu que tengo acá. Que es de la misma línea, ¿sí? Es de la misma línea ASUS también. Es un poco más grande, un poquito más pesada, como van a notar. Pero esta ya es otra cosa. Esta la usa mi papá para trabajar en casa, ¿sí? Es, sigue siendo una Compu liviana, sigue siendo una Compu portable, sigue siendo lo que vendría a ser una notebook. Pero tiene un tamaño bien, bien comprimido, bien chiquito. No son esas notebooks pesadas, grandotes, grandotas, ¿sí? Que lo llevas en la espalda y a la media hora ya te empieza a doler. No, es una Compu que se puede llevar. Es ASUS, que para mí es una marca, igual que la otra, son marcas, la mejor marca de notebooks para mí es ASUS. En cuanto a lo económico y a lo potente que son. Después hay otras que son modelos ultra gamer que están bárbaras, pero las ASUS para mí están buenísimas. Son calidad pura. Esta Compu, por ejemplo, para mí ya empieza a ser compatible con programas de diseño 3D. ¿Por qué? Tiene un procesador i5, ¿sí? Que es un buen procesador. Ya está quedando, quedó viejito, digo, debe tener un poco más de 10 años capaz el procesador. Pero digo, es un procesador que funciona con software 3D. Y en su interior tiene 8 GB de RAM. Que para instalarse quizás la versión 2018, por ejemplo, del Maya. O para correr programas como Photoshop o editores de video. No tanto un After Effects, por ejemplo, o un Premiere, quizás que cada vez pide más RAM. Pero sí un editor de video más sencillo. Repito, un Photoshop, un Illustrator, ¿sí? Y software de animación 3D incluso, o 2D. Es súper compatible. Se la banca bien, ¿ok? Ya, por supuesto, a la hora de sacar un render o de pensar, por ejemplo, en abrir una escena muy pesada en 3D. Ahí ya no lo recomiendo. Pero si la van a usar, por ejemplo, para animar personajes low-poli, sencillos, para practicar animación. Para introducirse en el mundo de la animación. Es una compu que se la banca bien, ¿ok? Y tiene un montón de otras ventajas. Les repito, tiene un disco... Me parece que esta tiene un disco sólido, ¿sí? Lo que la sigue haciendo tan liviana. Pero ya es un disco sólido, creo que es de 200 y pico de gigas. O sea, es otra cosa, ¿ok? Y por supuesto siempre se le puede adjuntar un disco externo para guardar los datos. Pero esta vendría a ser como la versión anterior que les mostré. Pero con lo que realmente necesitamos nosotros, ¿sí? Así que no es la compu para diseñar en 3D. Pero si están buscando algo que dentro de todo sea económico. Que sea portable. Y que se pueda bancar cuestiones básicas vinculadas con el 3D y el diseño. Esta compu está bien, ¿sí? Repito, si ya se van a poner a animar, por ejemplo, escenas con personajes o rigs un poco más pesados. O abrir escenas con muchísimos polígonos. O quieren trabajar con programas como el Unreal Engine o con el After Effects. Ahí se va a complicar. Pero si es su primer compu para ilustrar, por ejemplo, van a ilustrar en Photoshop. O van a empezar a modelar en 3D. Va muy bien. Porque tiene un procesador i5. Porque tiene 8 GB de RAM. Porque tiene un disco de estado sólido. Que quieran o no, hace que todo corra un poco más rápido. Así que, nada. Es una compu que en este tipo de compu, no esta en específico. ¿Sí? Este tipo de compu pueden llegar a funcionar bien para iniciarnos en el mundo audiovisual. Y por último, dentro del mundo de las notebooks. Les voy a traer una que es un fierro. Tiene sus años. Es un poco pesada. Pero se las quiero mostrar igual. Es Asus también. ¿Sí? La compré en 2015. Tiene 6 años ya. Pero es la clásica CompuGamer. En este caso les voy a mostrar un modelo, repito, que tiene 6 años. Pero esto aplica para cualquier CompuGamer que se compre. Vamos a hablar de los pros y los contras de este tipo de compus. Esta Asus en particular, ¿sí? Ya es un caño en cuanto a las cosas que se puede llegar a bancar. Le pueden instalar sin problemas un software de animación 3D, de captura de movimiento, de diseño, el After, el Premiere. ¿Sí? Casi que nada. Es una compu normal. Es mucho más pesada. Es pesada, pesada. Es incómoda de llevar en cuanto al tamaño. ¿Sí? Pero, acá les voy a leer un poco las especificaciones que tiene. Pese a que tiene 6 años, se las sigue bancando un montón. Y ahora les voy a contar un tip que hice hace poco. Tiene un Intel i7, que es un muy buen procesador. Tiene una GTX 960. O sea, ya tiene una placa de video interesante. Pese a ser una notebook. Hoy por hoy creo que ya las notebooks de este estilo traen, por ejemplo, GTX 1050 o 1060. O 1070 incluso también, dentro de las notebooks. Ya no viene más con la 960. Tiene 16 GB de RAM. ¿Sí? Tiene... Bueno, y acá viene la desventaja que tenía esta compu que la compré hace 6 años. Venía con disco rígido. Y hace poco le puse un disco de estado sólido. Y la verdad es que renació la compu. Y sigue estando espectacular. Así que, nada, creo que hoy por hoy ya las compus gamers vienen con disco de estado sólido. Pero, si tienen una de este estilo, que ya tiene sus años, si le ponen un disco sólido, la verdad que levanta y renace de las cenizas. Y es una compu espectacular. Es todoterreno. Van a poder trabajar sin problemas con softwares de animación 3D. Lo único que tampoco, o sea, al igual que todas las notebooks, por más que sea una notebook del carajo, no se bancan un render. O se lo bancan, pero van a estar haciendo mierda las computadoras. Si ponen a tirar un render acá, si se ponen a laburar mucho con el Unreal Engine, por ejemplo, si se ponen a tirar un render con Vray, con Arnold, con Redshift, o hacer simulaciones, que son cosas que demandan mucha placa de video y mucho procesador. Bueno, en ese aspecto, yo recomiendo que no usen una notebook nunca. ¿Sí? Porque no están hechas para eso. Ahora, si van a animar personajes, si van a modelar, si quieren abrir un escenario quizás medianamente pesado, o ese tipo de cosas, la van a poder hacer sin problema. Así que, desde ese punto de vista, esta notebook gamer, o cualquier notebook gamer, es súper apta para instalar software de animación 3D, de diseño 3D, incluso como, obviamente, Photoshop, After Premiere, etc. Y no tener ningún problema, excepto, repito, que estemos trabajando con render, donde ahí sí se pone un poco más complicado, o quizás con varios rigs medios pesados. En ese caso, también empieza a carretear un poco. Algo importante de estas computadoras. Si alguno se compra una computadora gamer pensando que la van a poder llevar de un lado al otro y trabajar en cualquier lado, o sea, como poder van a poder. Pero no es una compu súper portable. La gente que conozco que tiene compu gamers, la terminó usando como una PC de escritorio. Porque son pesadas, son muy grandes, y al menos que, no sé, vayas a laburar unos días a otro lado, ahí sí te conviene llevarla. Pero no es una computadora que puedas llevar siempre en tu bolso y olvidarte que la tenés ahí, y trabajar cuando se te antoja. En ese caso, quizás, convenga más la que mostré antes de esta. Pero bueno, nada, es una súper compu, y si alguno está pensando en comprarse una notebook gamer, está espectacular, le va a funcionar, pero sepan que no va a ser tan portable como creían que podía llegar a ser. Así que, acá con esto cerramos nuestro capítulo de notebooks. Por supuesto que hay muchas más, yo les quería comentar un poco las tres que tengo, porque son las que más o menos son como las tres instancias, la que no sirve, la que sirve a medias, y la que recontra sirve. La que recontra sirve ya es un poco, mejor dicho, es poco portable. Y por último, y para cerrar este video, tenemos esto que yo tengo acá, acá que es esta caja, que es la compu que uso todos los días, y es la que recomiendo. Es la PC de escritorio, la clásica PC de escritorio, que uno puede armarse, si se da maña, pero puede comprar las partes por separado, o como a veces se ha recomendado en otros videos, puede entrar en Mercado Libre, y buscar computadoras gamers prearmadas, pero quieran o no, el tener una PC de escritorio, en primer lugar, en primer lugar que los componentes, por más que sean los mismos, por ejemplo, una GTX 1070, o un procesador Intel i7, no es lo mismo tenerlo en una notebook, que piensen que tiene, todo tiene el tamaño de un sanguchito de miga, como digo yo, porque tiene que entrar todo en este ancho, que tenerlo en una PC de escritorio, donde son mucho más grandes los componentes, por más que sea el mismo modelo, el rendimiento es distinto, de hecho, en una época yo tenía, esta compu, que tiene un i7 y i16 de RAM, y una compu de escritorio, con las mismas especificaciones, y el render en la compu de escritorio, salía bien, y acá, ni siquiera arrancaba, así que partiendo de esa base, la PC de escritorio es ideal, si van a comprarse su primer compu, para hacer diseño, recomiendo que vayan a una PC de escritorio, porque además, bueno, le pueden seguir agregando RAM, hoy por hoy, para que se den una idea, una buena PC para trabajar, necesita un mínimo de 16 GB de RAM, para correr cualquier software 3D, es recomendable que puedan trabajar, con un disco de estado sólido, donde tengan el software instalado, para que levante mucho más rápido, un procesador mínimo de un Intel i7, también tienen el Intel i9, y toda la línea Ryzen que sale, me dijeron que es espectacular, y también es muy importante la placa de video, hoy una GTX 1050 para arriba, o sea, 1070, 1080, toda la línea de las 2080, 2000 y pico también, también está ahora la 3090, que creo que es una de las últimas, que es espectacular, está bastante cara, pero también está espectacular, digo, las posibilidades son muy amplias, pero a grandes rasgos, para que la compu no los deje en el camino, o no sientan que no los acompañan, en lo que quieren hacer, no pueden faltar el mínimo de 16 GB de RAM, ya de a poco, en pocos años va a ser de 32 GB de RAM el mínimo, no puede faltar un disco de estado sólido, para mí, no puede faltar un buen procesador, como un Intel i7, o cualquier línea de la línea Ryzen, que están saliendo, y no puede faltar una buena placa de video, que se banque, la posibilidad de trabajar con motores de render, con visualización en tiempo real, con todo lo que se viene del Unreal Engine, y la verdad que para eso, una GTX 1080, incluso está quedando vieja hoy, si yo iría por la línea de las 2000, hay 2070, creo, 2080, está la 2080 TI, me parece, y después, si pueden realmente, para ya pensar a futuro, y estar tranquilos, está toda la línea de las 3000 y algo, 3070, creo, 3090, y todo el tiempo siguen saliendo, o sea, no pierdan la cabeza, respecto a, comprar la última de las últimas, pero sí traten siempre de averiguar, y consultar a gente, que sepa del tema, y no solamente que sean técnicos en computación, sino que también sepan de lo que van a hacer ustedes, en lo posible, colegas o profesores, que ya tengan una compu armada, y trabajen de esto, y les recomienden que es lo mejor, porque a veces, una muy buena compu para, por ejemplo, jugar videojuegos, no es lo mismo que una muy buena compu, para hacer el trabajo que hacemos nosotros, así que, en síntesis, con una compu de escritorio, van a poder hacer todo, y cuantas más cosas le agreguen, van a poder hacer todo, y mucho más, recomendación entonces, si va a ser su primer compu, que sea de escritorio, ¿sí? y si están, negados a comprarse una notebook, porque necesitan, ir de acá para allá, todo el tiempo, entonces, piensen en la segunda notebook, que les mostré, sabiendo que, va a estar un poco limitada, en cuanto a correr algunas cuestiones del 3D, pero que les va a servir, que no los va a dejar 100% en banda, o sea, van a poder instalar el programa, van a poder hacer cosas básicas de modelado, incluso van a poder hacer, animaciones de algunos personajes básicos, como puede ser, no sé, los clásicos ejercicios de pelota, pelota con cola, y eso lo van a poder hacer, van a poder instalarse Photoshop, algún programa de edición, ¿sí? programas para ilustrar, si están arrancando una carrera vinculada, con la animación y la ilustración, la notebook gamer, la verdad, les repito, si van a apuntar a eso, es preferible apuntar directamente a una PC de escritorio, porque no la van a mover para nada, y una PC de escritorio, termina siendo mucho más barata, y pueden ponerles componentes, muchos mejores, que los que vienen dentro de la notebook, así que, a grandes rasgos, finalmente hice este video, que repito, tenía ganas de hacer hace un montón, así que, espero que les sirva, a mis alumnos, futuros alumnos, o colegas del medio, y por supuesto, como siempre digo, cualquier crítica, comentario o aporte, que quieran hacer a lo que digo, en los comentarios, nos vemos, y bueno gente, después de mucho tiempo, hice un video, estoy súper contento, y como siempre les digo, si no nos volvemos a ver, que espero que sí, hasta luego, y gracias. 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 Gracias.